Buenas a todos los que ven este video le doy la bienvenida y que Dios me lo bendiga a todos Este es mi primer video tutorial, espero me disculpen por algunos errores o fallas que tenga Vamos a buscar el archivo de la presentación que me tocó hacer a mi Vamos a buscarlo Aquí está Le doy a moble clic Está un poco lenta la computadora Vamos a esperar que ahora abre el archivo Vamos a cerrar esta ventana, no nos sirve Ya está abriendo, voy a esperar un poco más Vamos a actualizar un poco A ver No responde, vamos a esperar un rato más A ver, está cargando Bien Vamos a ponerlo en pantalla hambre Como les decía, este es mi primer video tutorial, le he titulado bienvenidos a videos tutoriales de la uni El tema que les voy a exponer en este video se llama métodos en Java Su servidor, con su servidor Osmar Ernesto García Toledo Ahora vamos a lo que nos importa Métodos Algunos se preguntarán ¿Qué es método? Métodos nada más es un bloque de códigos que posee un nombre, tipo de acceso, tipo de entorno y una lista de entorno de parámetros Este puede tener palabras claves asociadas tales como static, abstract, final, entre otras A excepción de la sentencia de declaración de objetos y variables y bloques de inicialización estática La estructuración de un método se basa de la siguiente manera Tipo, nombre y entre paréntesis los parámetros Abrimos llave Criamos la sentencia Cerramos llave Algunos se preguntarán ¿Qué es el tipo, nombre y parámetros? El tipo Es el que especifica el tipo de dato devuelto por el método El nombre Es el que identifica el método Suele escribirse en minúsculas Y los parámetros Son los valores que necesita un método para funcionar La sentencia return es utilizada para devolver valores de un método Aquí no lo presenté pero ya les acabo de mencionar Algo muy importante es que los métodos son muy Son partes muy importantes de la programación orientada a objeto Tenemos aquí un pequeño ejemplo Sobre los métodos Vamos a realizarlo para que ustedes se vayan familiarizando Y también lo puedan practicar Aparte Vamos a ver Vamos a realizar este pequeño ejercicio Voy a dar copiar Vamos a buscar el blog de nota Bueno, como aquí está en inglés Se llama notepad A ver Vamos a estirar la pantalla Vamos a pegar A ver, déjenme ver Vamos a ordenar un poquito Para que se vea más presentable Estamos ordenando Para que sea un poco más ordenado Con la presentación Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Aquí, no Aquí es Para el La llave que cierra Disculpan los ruidos Por favor Los ruidos son los de menos importancia A ver, este iba Este con este Este con este Este con este Entonces este va con Este De aquí arriba Así los comparo yo Cuando Están en línea A ver Me he equivocado Ahí Ahí Ya está Este con este De aquí arriba Este con este Este con este De aquí Esta llave Con esta Esta también Con esta Y ahí las tenemos Completas Ahora vamos A guardarlo Clase Clase Divide Método Salvar Como Vamos a esperar Un rato Yo lo voy a guardar En el escritorio Yo lo voy a guardar en el escritorio En el escritorio De manera como se llama Le pusimos Divide Método Divide Método Punto java Que no se le olvide la extensión Punto java Porque si no No le va a servir Va a salir nada más Como un Como cualquier archivo De blog de nota Divide Método java Guardamos Ahora Abrimos El comando CMD Aquí lo tengo Voy a abrir de un solo Ahora le damos La extensión CD A donde lo guardé Que es escritorio Por conmigo Esta computadora Esta en ingles Vamos a ponerse Desktop Ahora si Vamos a poner Javac Divide Como se llama Nuestro archivo Divide Método Disculpen Método Punto java Vamos a esperar A que cargue Dice que En la Línea Uno Falta Una comilla En el import Ya util Scanner Vamos a revisar Corregir Ese error Punto y coma Que era lo que faltaba Ahora si Ahora si Vamos a guardarlo Ahora vamos a ver Java Divide Método Java Vamos a ver Ahora dice En la línea 9 No encuentra el símbolo El símbolo Está en Método En el método Reader Next Flow Vamos a ver Que es lo que le falta A ver A ver A ver A ver Aquí Reader Aquí Un punto Vamos a probarlo Acordamos Compilamos Ahora Ahora si no Da ningún problema Java Divide Método Me disculpan Si oye un montón De ruido Pero es que Estoy en Están atareados En la casa Y están sofocados Más que Ya es la hora De la La hora De cenar Bueno Dice que nos introduce El primer número No nos tiró ningún error Vamos a tirar 34 Le damos enter Segundo número El programa Es de división Le damos entre 6 entre 8 Dice que la división Es 34 Entre 8 A 4.25 Como nos da decimal Por eso Desde el inicio Le pusimos Flowad Y aquí El flowad Abarca Los puntos Todos los números Con puntos decimales Ahora dirán ¿Dónde está el método? El método Se escribe en esta parte De aquí Le damos un método Estático Flowad Ya dijimos Si lo llegáramos A dividir Con números decimales Para que el resultado Nos dé con números decimales Dividir El flowad Del valor 1 Y el flowad Del valor 2 Andamos a llamar El flowad Del resultado Y el resultado Dice que será El El valor 1 Entre el valor 2 Y aquí Aquí manda Y aquí la sentencia Rector Nos devuelve El valor Del método Bueno Esto 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 ha sido Todo por hoy Confío en Dios En volver a hacer Otro Video tutorial Los dejo Que Dios los bendiga Gracias por su atención A todos ustedes Gracias Gracias Gracias.